Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana me paso a las dos ruedas, ya estáis viendo, a la que va a ser mi compañera para los próximos kilómetros. Una BMW R18, que ya sabéis que estuvo por el garaje del canal hace ya unos cuantos meses, pero en esta ocasión traemos una versión diferente, traemos un nuevo acabado, traemos a una BMW R18, que nos propone una perspectiva, bueno, un poquito más routera de esta nueva custom que ha lanzado la gente de BMW. Ya sabéis que tenemos ese pedazo de motor de más de 1.800 centímetros cúbicos, se dice pronto casi nada, no lo que llevamos entre las piernas, así que si os parece, vamos con la intro. Hoy es día de unboxing, así que, bueno, pues vamos a echarle un primer vistazo a esta BMW R18 Classic. ¡Vamos con la intro! Bueno, y si os parece, en este nuevo vídeo de unboxing vamos a arrancar hablando de cuáles son los cambios que definen a esta versión Classic respecto a la BMW R18 que ya conocíamos, la R18 original, ¿no? El primer modelo que lanzaron. Bueno, pues tiene un diseño más limpio, tiene un diseño más puro, más despejado, y esta versión, esta R18 Classic, a cambio, bueno, pues nos ofrece un extra de confort, nos ofrece más protección aerodinámica y nos ofrece, ¿no? Esas maletas, esas alforjas, que de cara a hacer, bueno, pues algún viaje lo vamos a agradecer, y lo vamos a agradecer mucho, pero no son los únicos cambios, y de hecho vamos a empezar por el primero de todos, por el primero que nos encontramos, que es este nuevo neumático delantero. Tenemos una nueva llanta de 16 pulgadas, acompañado por la ocasión con un neumático firmado por Michelin. Ya estáis viendo, tenemos este acabado, bueno, pues multirradio, que encaja a la perfección con el diseño retro, con el diseño clásico de la moto, y este neumático Michelin viene con unas medidas de 130-90, como os decía, sobre llanta, de 16 pulgadas. Luego nos encontramos esta cúpula, nos encontramos un nuevo acabado frontal, acompañando al faro original, ¿no? Con este diseño redondo, con esa firma lumínica sencillita, muy clásica, muy acertada, y tenemos, bueno, pues ese extra de protección aerodinámica, que aprovecho para deciros, lo de hoy es un vídeo de unboxing, ya sabéis que en los vídeos de unboxing, básicamente es un vistazo general al producto en cuestión, es un repaso a las características, hoy nos voy a hablar de la protección aerodinámica, hoy nos voy a hablar del confort, ¿no?, que nos va a poder dar esa cúpula, que eso lo trataremos, ¿no?, cuando hagamos el vídeo en profundidad sobre la dinámica, ¿no?, el análisis ya más entrando en la opinión de, bueno, pues que tendréis a lo largo de los próximos días. De hecho, estoy pensando en hacerme un viaje con esta moto, que lo está pidiendo a gritos, estamos en verano, estamos ahí con las vacaciones, y esta variante me está pidiendo a gritos que le haga bien de kilómetros y que nos vayamos de viaje con ella. Así que, no descarto, no descarto irme a lo largo de los próximos días de, bueno, pues hacer unas mini vacaciones con esta R18 Classic. Tenemos también, acompañando a esta cúpula, estos faros auxiliares, ¿no?, tenemos un extra de iluminación, y tenemos, ya lo estáis viendo, bien de cromados para las barras, para el soporte de esta cúpula, acompañando a los cromados que ya conocíamos, que si en las tapas del motor, que si en el silencioso, que si en el faro, que si en el tapón del combustible, o en el manillar, que ya estáis viendo que también está bien cromadito un manillar, con una postura, aprovecho para deciroslo, con una postura de conducción bastante cómoda, tiene una ligera elevación, es un manillar relativamente ancho, y nos deja, ya os digo, con una buena posición de conducción. Y llegamos al otro cambio más destacado. Después de la cúpula, tenemos esta pareja de alforjas flanqueando al asiento posterior, que aprovecho para deciros que tiene un buen mullido. Tenemos por aquí las estriberas para nuestro compañero, que ya estáis viendo que están terminadas también en goma, al igual que las estriberas principales. Y os reconozco que aquí me hubiera gustado encontrarme con un cierre con cerradura. Tenemos este cierre rápido, ¿no?, de clic, tradicional, pero me hubiera gustado aquí encontrarme, no sé, un cierre en cerradura, que nos dé ese extra de seguridad de cara a, no sé, he parado en una gasolinera, he parado en un restaurante, he parado a descansar un momento, y vale que cuando a lo mejor voy a dejar la moto por la noche en el hotel de turno, me voy a subir el equipaje. Pero, de cara a una parada rápida, ¿no?, me hubiera gustado encontrarme con ese extra de seguridad de la mano de un cierre. Y luego aprovecho para enseñaros un poco la capacidad de carga que tenemos en estas alforjas. Ahí está. Bueno, tengo por ahí una gafa de sol, tengo los papeles de la moto, y ya estáis viendo que tenemos una bolsita en el interior que nos permite sacar rápidamente, ¿no?, lo que tenemos en el interior de estas alforjas. Y también nos ayuda a, bueno, pues nos ayuda de cara a organizar la carga. Pero, lo dicho, me hubiera gustado encontrarme con una cerradura acompañando a estos cierres sencillitos que tenemos en estas alforjas. Unas alforjas que, por otro lado, nos ofrecen, bueno, pues un diseño relativamente bien integrado, ¿no? A ver, a mí la R18 me gusta más limpia, me gusta más despejada, ¿no? Pero, bueno, pues me parece que están bien integradas, tienen un rollito muy clásico y tienen sobre todo un muy buen acabado, el acabado, bueno, pues el acabado textil que tienes de mucha calidad, un muy buen mullido, encaja además muy bien con el tapizado de los asientos y luego tenemos detallitos no de calidad como son los broches con el logo de BMW. Bueno, estos serían básicamente los grandes cambios de esta BMW R18 Classic. Luego nos encontramos también como parte del equipamiento de serie con el control de crucero que lo tenemos por aquí, lo podemos activar desde esta piña. Luego, más allá de estos cambios, pues si os parece, vamos a hacer un repaso rápido al resto de características de esta BMW R18. Aunque son características que ya vimos en su momento, o no, con la primera vez que tuvimos la R18 en el garaje del canal, pero, bueno, pues no está de más recordar que tenemos una horquilla delantera con 120 milímetros de recorrido, tenemos también, bueno, pues esas llantas de radio que os he mencionado flanqueadas por este doble disco delantero. Tenemos, sobre todo, este es el gran protagonista de la R18, esto es sobre lo que se ha articulado toda la moto. Ese pedazo de motor, ese bloque boxer, el bloque boxer más grande construido nunca por BMW, ¿no? Es la joya de la corona. Estamos hablando de un motor de más de, un poquito más de 1800 centímetros cúbicos. Es un motor boxer de dos cilindros, ya tenemos ahí los perolos a cada uno de los lados de la moto. Tenemos una potencia de 91 caballos. Tenemos un par máximo de 158 newton metro. Tenemos mucho par disponible con esta R18. Y, bueno, luego tenemos, hablando un poquito más del puesto de conducción, tenemos una esfera sencilla, ¿no?, para el velocímetro. Vamos a encender la moto. Ahí está, presionamos el botón porque tenemos sistema de arranque con llave inteligente. Entonces detecta que tengo la llave en el bolsillo y me dice, ok, podemos arrancar. Y tenemos por aquí este, bueno, pues esta esfera sencillita con el velocímetro como principal protagonista. Luego tenemos por aquí en la piña el mando de menú. Podemos, bueno, pues ir pasando por los diferentes aspectos. Kilómetros, parcial, tenemos velocidades, tenemos también, he activado, ahí está, las largas sin querer. Tenemos ahí información también sobre el consumo. Ya estáis viendo que estoy haciendo 6 litros a los 100, etcétera, etcétera. Y ya estáis viendo este ROC que pone por aquí. Estos son los modos de conducción de la R18, ¿no? Podemos cambiarlos por aquí, podemos pasar de ROC a modo lluvia o también tenemos el ROC, ¿no? Que sería un modo un poquito más tranquilito que el modo ROC, que es el que llevo todos los días con esta R18. Detalles de calidad, ¿no? Los puños, por ejemplo, me parece que están bien terminados. Tenemos, bueno, pues una buena sensación de ajuste general allá donde toquemos, ¿no?, por esta moto. Hay detallitos que me hubiera gustado un pelín más sofisticados, un pelín aún más premium, ¿no? Teniendo en cuenta que ya de por sí es una moto muy bien terminada, es una moto muy bien ensemblada. Y es una moto donde de verdad se nota que estás accediendo a uno de los productos más top, ¿no? Que son capaces de ofrecernos BMW. Y una de las cosas que más me gustan de esta moto, más allá de ese pedazo de bloque de más de 1800 centímetros cúbicos, es cómo está terminado el depósito, ¿no?, un depósito muy retro, un depósito que mira a los primeros pasos de la marca, ¿no?, en las dos ruedas. Y tenemos este fileteado, tenemos esta doble franja flanqueando el lateral del depósito que, insisto, tiene un diseño que me vuelve loco. Tenemos luego ese chasis en acero también bien presente, ¿no?, a lo largo y ancho de la moto. Y completando, ¿no?, ese bloque boxer de más de 1800 centímetros cúbicos, tenemos esas largas colas de escape que discurren a ambos lados por la parte baja. Bien bajitos, bien largos los silenciosos. Y hablando de bajito, ¿no?, hablando de elementos que están situados en la parte inferior, deciros que una de las pegas que le voy a poner a esta moto es que tenemos los estribos, los tenemos bastante bajitos. Y esto es muy fácil que, al final, en cualquier rotonda, sin forzar, ¿vale?, no os estoy hablando de que nos estemos tirando ahí con la R18 a saco, sino yendo bastante normal. A poco que pliegues un poquito más, vas a rozar con las estriberas. Y esa va a ser una de las grandes pegas que le voy a poner a esta moto. Aunque, evidentemente, está muy condicionada por la presencia del motor boxer. Me hubiera gustado unos mandos un poquito más elevados y un poquito más adelantados, ¿vale? Pero, evidentemente, tenemos la presencia de los cilindros y eso limita mucho la disposición de las estriberas. Y luego, otra de las quejas que voy a tener es con la suspensión trasera. Una suspensión trasera con un recorrido de 90 milímetros, que a mi juicio es más duro de lo que debería ser, ¿no? Me parece que el esquema de suspensión trasera nos ofrece más dureza de la que nos deberíamos encontrar en una moto con esta tipología. Por lo demás, ya nos queda hablar del precio, nos queda hablar de cuánto vamos a tener que pagar por esta preciosidad. Porque lo cierto es que esta moto es una moto para tener en el salón de casa, fijaos, el diseño que tiene, fijaos, el porte que tiene, fijaos, en las dimensiones, en la magnitud de esta BMW R18. Bueno, pues tenemos un precio de 27.300 euros para esta versión, para esta R18 Classic. Eso significa que vamos a tener que pagar unos 2.700 euros más que por la BMW R18 normal. Aquí ya está un poco en la cartera de cada uno y en el presupuesto de cada uno el justificar ese desembolso o no de la mano de esa cúpula, de la mano de esas alforjas, de la mano de ese nuevo neumático que tenemos al frente y, por supuesto, de ese control de crucero que aquí forma parte del equipamiento de serie. Y también aprovecho para deciros que BMW nos ha presentado, bueno, pues hace poquito, dos nuevas versiones, dos nuevas variantes que nos ofrecen un carenado frontal más completo. Nos ofrecen además, bueno, pues una nueva pantalla TFT, también nos ofrece la posibilidad de montar un respaldo trasero, asientos calefactados, maletas rígidas, además de un baúl trasero. Tenemos esa R18 Bagger que a mí me vuelve totalmente loco por diseño y por el extra de confort que añade a mi juicio, bueno, pues con una estética, con un diseño no tan clásico como el que podemos tener en esta BMW R18 Classic, que al final con esta cúpula delantera, bueno, pues me queda integrada de una forma bastante clásica y con un diseño bastante retro, pero es que esas dos nuevas variantes que han sacado, sobre todo la Bagger, que a mí me encanta, a mí me gustan más que, bueno, por lo que nos puede ofrecer esta R18 Classic, que se queda en un punto intermedio, ¿no?, entre la R18 normal y estas otras versiones y a mí los puntos medios no me terminan de convencer, por lo tanto yo me iría por una R18 muy sencillita, no sé si le pondría el cuelgamón, no sé si le pondría manillar alto, pero optaría o por la versión básica, básica entre comillas, ¿no?, la versión normal, optaría por esa R18 B, esa R18 Bagger que a mí me ha flipado y el otro día cuando fui a BMW a recoger esta, ya vi que tenían una por allí, les dije, oye, ¿y esto? Me dijeron, todavía no, Mario, todavía no se puede coger, tranquilo, pero pronto podrás echarle el guante y, por supuesto, pronto os lo podré traer al canal. Con esto llegamos al final de este nuevo vídeo, al final de este unboxing, ya sabéis que los vídeos de unboxing no pretenden ser la prueba en profundidad del, bueno, pues en este caso de la moto, ¿no?, de la moto en cuestión, es un primer vistazo, es un poco para que sepáis en todo momento lo que estamos probando y tengáis ya un poco en mente las características de la moto en cuestión, os dejaré en la descripción del vídeo las medidas de los neumáticos, las capacidades de las suspensiones, la capacidad del depósito, peso, por cierto, que no os lo he dicho, 365 kilos. Es una moto grande, es una moto pesada, al final ese pedazo de bloque de 1.800 centímetros cúbicos repercute en el peso, 365 kilos. Ya os contaré cómo se sienten en, bueno, pues ya cuando nos pongamos en marcha, pero en definitiva lo que os quería decir es que todas las características, toda la ficha técnica de la moto la tendréis en la descripción del vídeo, así que no os olvidéis nunca de echar un vistazo, porque os suelo poner ahí los datos del coche o de la moto en cuestión. Y como os decía antes, estoy pensando, bueno, no sé si os lo he dicho, creo que sí, estoy pensando en hacerme un viaje con esta R18, porque desde luego es una moto que se presta, ¿no?, a que le sumemos bien de kilómetros, y de hecho estoy pensando en escaparme un par de días a Portugal con ella para contaros un poco la historia de cómo es viajar con esta R18, así que ya sois muy atentos al canal y si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de dejar un buen like, suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos, ahora os estaré leyendo en los comentarios. ¿Qué os parece a vosotros la R18? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Ya sabéis, dejádmelo en los comentarios y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!